...de que estéis aquí conmigo, porque la verdad es que no lo merezco. ¿Ustedes penséis alguno que sí? Sí. Y voy a dedicarlo a todos ustedes, ¿eh? A todos los que estéis aquí porque formáis parte de mi vida. Y lo viste con el corazón, ¿vale? A todos los que estéis aquí porque formáis parte de mi vida. A todos los que estéis aquí porque formáis parte de mi vida. ¡Ay, dónde yo aprendí a cantar! ¡Dónde escuchaba el peor! ¡Dónde escuchaba el peor! ¡Ay, qué apenas de la penada! ¡Cantando con soleado! ¡Dónde escuchaba el peor! ¡Dónde escuchaba el peor! ¡Dónde escuchaba el peor! ¡Dónde escuchaba el panúa. ¡Dónde escuchaba el pie! ¡Cantando con soleado! ¡Vamos! 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 La combinación, la vamos a dar un año Tenía los ojos grandes Y aquí se agitaba Con el pelo negro Y se llamaba Y aquí 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 se llamaba